Y ahora el honor aquí en Alemania, baja la bandera de Alemania Deudas de honor, van a tener que cambiar la bandera Jorge acércate Y ahora sube la bandera de México, campeones aquí En la casa de los alemanes We are happy for you Thank you Thank you Viva México Viva México Please send it to your friends and family Of course Say hi to Moni Hi Moni Miss you Thank you Thank you Gracias.